Que lo cuide, lo siga cuidando, una golondrina no hace verano, no podemos cantar victoria, pero que tenga empleo que ahorita es, además de la salud, uno de los bienes más preciados, tener un empleo seguro, pues realmente no está sufriendo la crisis como el que no tiene empleo o está subempleado. Entonces hay que cuidarlo mucho, hay que levantarnos temprano y levantarnos tarde, esa es la única receta.